Y por fin llegaron las abejitas a polinizar nuestras flores de rábano Ahí están ya trabajando La flor de rábano es muy bonita Un color rosita Fuchsia o rosa Ahí está otra abeja Ahí están buscando el néctar Y sin querer, queriendo, polinizando las florecitas Aquí ya podemos ver algunas de buen tamaño Ya están bien hinchadas Se ve que vienen, que traen muchas, muchas semillas Y aquí estamos viendo, aquí hay más florecitas No solamente las abejas vienen a polinizar estas flores Ahí he visto avispitas pequeñas Ya viene otra abejita He visto avispitas pequeñas también polinizando las flores He visto moscas He visto moscas Avispitas Y abejas A diferencia de la flor de del rábano Del rábano, perdón A diferencia de la flor de la cebolla Aquí está solita Nadie le hace caso Las abejas no vienen a estas flores Es raro que venga alguna abeja Esta flor, curiosamente, la polinizan moscas Mosquitos Moscas y mosquitos He visto que están en estas flores Pero abejas No he visto No he visto que Que les hagan caso a estas flores Miren, aquí está otra Ya cargada de semilla Esa ya terminó de florear Está Cargada de semillas Y estoy esperando que se seque Para poder Recolectar la cabeza de De la flor Pero como repito Estas Las abejas No No les hacen caso Miren Aquí estos Aquí están Aquí están comiendo Trabajando Hay una Aquí hay otra Ahí está la otra Aquí hay A ver si alcanza Hay una pequeña Mosquita O avispa Ahí está Esa también anda polinizando Las flores Vamos a ver Con foquen Ahí está Son los que están polinizando Las flores Pero De aquí no se van De estas flores De De rábano No se van No se acercan No se acercan a las flores De cebolla Es algo muy curioso No pensé que los mosquitos Y moscas También fueran polinizadores Hasta que empecé a Hasta que empecé a observar Las flores de las cebollas Ahí está Ahí está la La abejita Bueno Dejamos a las abejas Trabajar en paz Que sigan polinizando Para poder tener Muchas semillas Y aquí les dejo Una toma final De las flores Del rábano Cuídense mucho Nos vemos En siguientes videos Bye